Bueno, pues estamos aquí en el tercer día del Festival de Jazz, que ha sido muy interesante, con el poder de un clic. Hemos recibido muchísima información de los maestros, hemos visto unos conciertos muy padres. Sí, este... Y bueno, pues ya nos acercamos al tercer día, y está con nosotros el maestro David Gómez Oropesa. Él es un gran pianista, es un gran músico y es una gran persona. Y esto tercero es un ingrediente importantísimo en la profesión, porque pues tenemos que ser buenas personas, y luego ya no los invitan, ¿no? Por mejor que lo hagamos. David es muy bueno en todos los rubros. Ha tenido grandes logros, tanto en el terreno clásico como en el terreno popular. En el terreno popular, él por muchos años fue el director musical de Rocío Durcal en México, y eso no es poca cosa, ¿sí? Rocío Durcal, pues una de las cantantes de música popular comercial más importantes que ha habido en la historia, ¿no? Y él era el director musical aquí en México, después con Mosedades, ha hecho muchas cosas. A la par de esto, pues David ha sido emprendedor, fue fundador y director de una escuela. Primero era Ancora College of Music, y luego fue Music City. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en Ancora, y fue una experiencia muy padre. Ahí, pues nos hicimos buenos, buenos amigos, ¿sí? Y además, bueno, pues David tiene un conocimiento ya de entrada por su especialidad, es decir, envidiamos a los pianistas, que son muy buenos para toda esta cuestión de la armonía, y todo por lo mismo de que tienen todas las notas debajo de sus dos manos, ¿sí? Cosa que algunos, pues por nuestro instrumento no tenemos esa posibilidad. Pero además, David, es muy bueno con todo esto de desarrollar la teoría, este, nos va a explicar muy bien todo esto de, pues de la teoría del jazz, ¿sí? De cómo se ponen los voicings, de toda esta cuestión. Entonces, bueno, pues lo venimos a escuchar él y no a mí, David. Estás en tu casa, y estamos todos aquí muy atentos y muy pendientes para aprender de ti. Bien. Buen día a todos. Gracias, maestrísimo, por esas palabras. Este, veo que ya no somos diez, entonces espero que, pues que en hora y media pueda transmitirles algo, sobre todo el principal ingrediente que es la curiosidad, al ver lo poco, mucho que yo les pueda aportar, siempre quedamos como con un gusanito de que a lo mejor no entendimos bien, porque en una hora y media es bien difícil comprender la verdad, la música. Como Bill Evans, que nos acabas de poner maestrísimo, lo decía, hay que encerrarse en el clóset y estudiar, este, diez mil horas o algo así, por lo menos, y después alguien va a tocar a la puerta porque se estarán haciendo buenos. Entonces, el entrenamiento es la clave. Este, voy a intentar un poquito despertarles esa curiosidad en la parte que a mí me encanta, que es la armonía. Este, para entender lo que es armonía aplicada al jazz, que es el tema, hay que entender bien lo que son las tensiones. Sin tensiones, pues el jazz es un poquito, este, fuera de estilo. La construcción de cuatro partes y cinco partes, que Berklee le llama four-way close, que son partes cerradas, a menos de una octava. Y después, este, hablaré un poco de unos que se llaman mechanical voicings, que son mecánicos porque nacen del four-way close, se llaman drops. El drop dos, tres y dos, cuatro son, la verdad, maravillosos y uno puede escribir con esta técnica, sean voces humanas, sean cuerdas. Ojo, no estoy hablando de un curso, una máster de arreglo, es armonía, pero los ejemplos que voy a mostrar están escritos con metales, pero pueden ser quienes ustedes decidan y conozcan sus rangos, si tienen compañeros, este, de cantantes, pues con ellos, con quien sea, no está exclusivo, hecho para una Big Band, aunque suena Big Band, y elegí Big Band, pues porque estamos hablando de jazz. Este, para esto voy a empezar a compartir, si lo puedo hacer, ¿verdad, maestrísimo? Ya vi. Voy a empezar con algo súper básico, porque veo caras que son, que son, este, principiantes, y otros supongo que ya maestrazos, ya vi ahí al maestrísimo Curi, José Luis, mi estimado máster. Entonces, muchos ya lo sabemos, me voy a tratar de ir rapidito, porque también pensé que tenía dos horas, pero en hora y media voy a hablar más rápido. Y pueden tomarle fotos a la pantalla, para, pues para que después se consulten con alguien más, conmigo, con quien tengan al alcance, de algo que no hayan entendido, y también supongo que pueden preguntar, y el maestro Alonso es el que dirige. Este, las tensiones y los chord tones, las notas del acorde, son las notas básicas, que se forman, como en esta escala que estoy mostrando, es la escala jónica, ionian o mayor, la escala mayor que conocemos del do al do. Voy a subirle de volumen a mi piano. Y no suena. Es el y se oye, ¿verdad? Ah, perfecto. Bien. Bueno, esas son las triadas con séptima, que Berklee le llama chord tones, notas de acorde. Uno, tres, cinco y siete. Como tenemos la imagen que dice tensiones, lo que después, que nuestra armonía tradicional es terciaria. Aunque hay armonía cuartal, que no me toca hablar de ello, y clústeres y un montón de teorías, pero la básica es terciaria. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once y trece, que están en negrita, son las llamadas tensiones. Tensiones que exceden de la octava y generan cierta disonancia, y no son necesarias para la estructura básica del acorde, como uno, tres, cinco y siete. Así es que ellas son, digamos que la sal y pimienta para el jazz, en donde le pongo nueve, le pongo once, le pongo trece, demol nueve, todo ese rollo que queremos aprender, la verdad es también cuestión de personalidad y el estilo. Así es que uno, tres, cinco y siete, llamémosle notas de acorde o chord tones, nueve, once, trece, le llamaremos tensiones. Las tensiones disponibles son aquellas que arriba del uno, del tres y el cinco, si forma una novena mayor, serán agradables o menos desagradables, por decirlo así. Aunque hay unos taches que quiere decir que no le van o si le van, Berklee nunca dice que están prohibidas, realmente son al gusto de cada quien. Yo he tenido alumnos que usan las no disponibles porque les gustan. Así es que si a ustedes les gustan, pues adelante, y si el cliente no les paga, pues entonces verán que a lo mejor tenía razón la teoría. La teoría quiere decir cómo el que no es músico acepta más en su cerebro toda esta cuestión. El disco Romance 1 de Bebo Silvetti yo creo que tenía los manuales de Berklee de memoria porque vendió millones y justamente tal como dicen los manuales, el señor armonizó esos boleros del señor Luis Miguel. Bien, el primer grado, lo voy a acercar, ahí se ve mejor. El primer grado a una escala mayor forma una novena mayor arriba del uno o de la root o de la fundamental, lo cual lo hace agradable, por eso le puse una palomita. Arriba de la tercera se forma una novena menor con el Fa, lo cual es la oncena y no lo hace tan agradable. Hay un choque muy fuerte de regiones armónicas. Arriba de la quinta vuelve a formar novena mayor y vuelve a sonar agradable, lo cual indica que en el primer grado de toda escala mayor, la tercera y la novena son agradables. La novena viene a ser un Re. ¿Sí se oye? La tercera es un La. Ahí están solas. Si yo pongo la oncena, ahí está el choque. El choque del Mi y el Fa genera una relación de regiones armónicas encontrada. El segundo grado, de modo que el uno se etiqueta 13, 9, paréntesis, y de más a menos o de izquierda a derecha, de menos a más, como ustedes gusten. Yo uso el de arriba a abajo porque ocupa menos espacio. Segundo grado, tiene un detalle el segundo grado, que arriba del Re forma una novena con la novena, arriba de la tercera, que es Fa, forma una novena con la oncena, y arriba de la quinta forma una trecena, y está tachada. En todos los manuales lo encontrarán tachado, no disponible, porque hay una relación falsa de tritono entre la trecena con la tercera del voicing, del acorde, perdón. La tercera es Fa y la trecena es Si. Entonces, los manuales nunca explican por qué, pero dicen que el segundo grado es 11, 9, como lo tengo aquí en rojo. Ahí es Fa. La novena es Mi. La oncena es Sol. Y la verdad, un tip que yo aprendí muchos años después de Berkeley, es que la trecena, el detalle que tiene con el Fa, que si lo exponen en voces superiores en su acorde, genera esa falsa relación de tritono. Pero si ustedes lo meten en voces interiores, suena muy, suena dórico. Así es que hay un manual que precisamente, no recuerdo el autor, es Reharmonización de Berkeley, que es lo que él dice, usen la trecena escondida y no expuesta en las voces superiores y dejará de sonar el tritono. Así es que todos los manuales, cuando encuentren que el 2 es 11, 9, esa es la razón. Aunque sí es, la verdad es que es agradable, la voy a poner abajo. Ahí está. Ahí está el tritono. Y la verdad es que suena muy bien. Todos la usamos, aunque el manual dice que no, y esa es la razón. El tercer grado sí está medio restringido. Es un acorde que forma una novena menor con su root, una oncena a partir de su tercer grado y una trecena bemol a partir del quinto. Esas dos novenas menores no están disponibles. La verdad, ahí sí no recomiendo arriesgar mucho, porque creo que sí no les pagan. Sí suena muy, muy, muy tenso. Ojo, no estamos hablando de armonía modal. Armonía modal es otro rollo. En alguna otra ocasión que me inviste el maestrísimo y la universidad, con gusto hablamos de armonía modal. Así es que el tercer grado tiene disponible la oncena. Ese es el A. Y únicamente las notas que no le van se llaman evitadas. Evitadas armónicamente, pero pueden ser usadas melódicamente. Aún en las armonías, cuando el acorde pasa veloz, la verdad es que cualquier tensión no disponible puede ser utilizada. Si es que es veloz, pero si se mantiene larga duración, una mitad o más de una mitad, entonces sí puede generar ese choque disonante. No disponible en el 1 fue el cuarto y es avoid note. No disponible en el 2 es el sexto y es avoid note. No disponible en el 3 es bemol 2 y bemol 6 y son avoid notes. El cuarto grado, que es uno de los que aceptan las tres tensiones, genera una novena mayor arriba de su root fa, una novena mayor arriba de su la, que es la oncena, pero sostenida, y una novena mayor arriba de su quinta, que es la trecena. Se etiqueta 13 más 11, 9. Y el más 11 es, porque cuando hablamos de novena, es una segunda mayor. Cuando hablamos de oncena, es una cuarta justa. Cuando hablamos de trecena, es una sexta mayor en intervalos invertidos. Así es que del fa al si hay una cuarta aumentada, así es que solita en la escala se produce una oncena sostenida, porque no es si bemol. Y ese es tema de intervalos. Entonces, para el que no entienda bien este asunto, es porque a lo mejor el tema de intervalos lo tiene que repasar un poquitín más. Así es que el cuarto grado es el famoso concepto lidio. Ahí está la novena, la oncena, y la trecena. Le van todas. Es un acorde mágico, ¿no? Su escala lidia es lo máximo. Vamos rápido al quinto grado, cuya root forma una novena. La tercera forma una novena menor, la cual no está disponible. La quinta forma una novena nuevamente, como el primer grado, trece nueve. Quiere decir que un mayor max siete, un mayor dominante, la oncena no le va. Ahí está la novena, y la trecena. Le pongo la oncena, no suena. ¿Ok? Ahí están las dos tensiones. Es el famoso quinto, trece, nueve. Sexto grado es un acorde muy amable también. Es un parecido al segundo. Son similares, porque con la root forma novena, con la tercera forma su novena, que es la oncena, y en la quinta forma una novena. Sí lo siguen viendo, ¿verdad? Porque me sacó de la pantalla. ¿Sigue viendo? Sí, sí sigue viendo. Ok. Ojo, el cuarto grado no tiene avoid notes, el quinto, el cuarto grado, y el sexto, el bemol seis. O sea, la tercera, ahí sí no es disponible como el segundo, que puede sonar bien. Aquí no, porque es una novena menor. Así es que el once es, el sexto grado es nueve, once. Nueve y once. El séptimo grado es un acorde especial. Es usado, aunque es dominante, no es muy común resolver del séptimo al uno, pero bueno, se forma una novena menor a partir del uno. del grado root y no suena bien. La oncena después, a partir de la tercera, se forma una novena y suena bien. Y a partir de la quinta, hay un intervalo de sexta menor, lo cual forma una tercera bemol, por ser el intervalo de sexta menor y es disponible. Sí es disponible. Oncena y bemol trece. acorde tenso por naturaleza. Maestro David, perdón, un segundo, es que hay algunos micrófonos abiertos, entonces se mete como la cotidianidad de las casas de donde sale el Zoom. Entonces, pues dos cosas para nuestro respetable público que nos apoyen cerrando los micros y también, maestro José Luis, pues tú tienes el power. Entonces, ahí micro que veas abierto que no diga David Gómez, pues ahí apóyanos apagándolo. Muchas gracias, perdón por la interrupción. Gracias. Yo los estaba oyendo también, algunos ruidos raros. Este es el resumen, si gustan tomarle un snapshot o una foto de cómo queda el primer grado, el segundo hasta el séptimo en sus tensiones disponibles. Así es como queda lo que acabo yo de explicar. Y ahora, este, ¿cómo utilizamos las tensiones? ¿Sí? Las tensiones four-way close, cuatro WC, quiere decir cuatro voces en posición cerrada que no excede la octava con tensiones. Ya sabemos cuáles son las tensiones de cada grado. Ahora, ¿cómo se utilizan? Sobre todo un acorde de cuatro voces que es lo más común, aunque podemos hacer más de ellas, pero ya se duplican y ya se están repitiendo. Lo más común, este nueve por uno, quiere decir que quitamos la root siempre para enriquecer nuestro acorde con la novena. Y en donde pueda o se dé el caso, se quita el quinto grado por la trecena. Nueve por uno o trece por cinco. Lo pongo como quebrado porque así lo manejan los manuales. Y dice nueve por uno o trece por cinco. Ojo, aun cuando es jazz, no quiere decir que mientras más tensiones y más atascado de tensiones tenga, es mejor mi trabajo. No confundir. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos donde suena muy bien y hay, si acaso, la novena o en algún dominante la trecena, pero ni siquiera hay tantas tensiones y hay algunos que están completamente con chord tones, ni siquiera llegan a tener una tensión. En el caso del primer grado, como dijimos que le va trece nueve, entonces, este es mi primer grado al cual le quito la root y le añado la novena que está en amarillo. Entonces, un do, mi, sol, si se convierte en mi, sol, si, re. ¿Ese puede ser suficiente? Puede ser suficiente ya para que suene un poco más rico. El sonido es más rico, pero si aún yo deseo ponerle la trecena, pues quito la quinta que es el sol y la sustituyo por trecena como dicen aquí estos quebraditos. Entonces, mi acorde queda con sus notas guías. Ojo, guide tones, notas guías son tres y siete. No quiten tres y siete si no quieren quitar cualidad del acorde. Tres y siete es el mi y el si. Como pueden ver, el acorde quedó con tres siete, guide tones y la y re que son trece y nueve. Y el acorde ahora suena así. Voy a tocarlo en esa posición. Voy a tocar más abajo. También abajo. Cambió el acorde a do, do, mi, sol, si. Cambió a mi, la, si, re. Este acorde estoy escribiendo dos posiciones que son las típicas en todos los manuales. Le llaman posición de tercera cuando la voz de abajo está en la tercera o séptima cuando está la séptima abajo. Pero ustedes pueden utilizar las cuatro inversiones. Mejigan le llama A form, B form y nunca he sabido por qué es forma A o forma B. Se me hace más fácil entender posición de tercera y posición de séptima. Un acorde de segundo grado se enriquece muy fácilmente con el nine for one. quito root y pongo nueve y listo. Fa, la, do, mi. A mí personalmente me gusta la posición de novena abajo, mi, fa, la, do, por ejemplo. Escuchen esta belleza de acorde. Hasta Debussy la usaba, maestrísimo. Sí, la novena abajo es una belleza ese acorde. Ni siquiera le está poniendo oncena y ahorita vamos a hablar de las oncenas que son un poquito más delicadas por decirles así. Fa, max, siete o el cuarto grado. El tercero pues no lleva novena por eso lo dejé ahorita está castigado. El cuarto grado como dijimos le va las tres tensiones. En este caso estoy trabajando lo igual que el uno, quité root, le puse novena, quité cinco y le puse trecena. ¿Qué pasa si pongo oncena? Acepta todas las tensiones ese condenado acorde. Es riquísimo el cuarto grado. Cuando quieran enriquecer un mayor, un max siete, aunque no estén en el primer grado, en el que sea, pueden utilizar las tensiones, se convertirá en intercambio modal el concepto lidio. Por ejemplo, la chica de Ipanema que empieza en un fa max siete se puede enriquecer de ese modo con el uno y con el uno. Puede hacerse así. Ahí trae la tensión más once con todo y que es el primer grado. Ese también es otro tema de intercambio modal que bueno, no nos da tanto tiempo. Unas cinco horas estaría muy a gusto aquí hablándoles de armonía. El quinto grado es igual que el uno. Ya dijimos que le va trece nueve y evitamos el cuarto grado. Así es que quité la root, le pongo novena, quito el quinto y le pongo trecena. Y piquísimo acorde. Típico acorde para tocar blues, por ejemplo, puras tres. Son puros trece nueve básicos, básicos. El sexto grado es igual que el dos, se enriquece con la novena enorme. Nada más añadiendo novena y el acorde cambia. De un lado mi sol. Tocaré la posición de novena que me gusta a mí. Ahí está la novena. Esa posición es un do mi sol si, posición de tercera y posición de séptima. ¿Ok? Y la que a mí me gusta es esta. Esta. Ok. Esas son las tensiones más o menos distribuidas en nuestra escala igual, nuestra escala mayor. Ya hicimos cuatro voces con tensiones en four-way close. Hasta ahí espero que vaya bien. Si hay alguna duda me detienes maestrísimo, por favor. Vamos a ver ahora. Yo estoy pendiente del chat. Entonces, si de pronto ahí hay algo que sientan así que pues ahora sí que es el momento porque si no pues sí va avanzando y tal vez si tenían alguna pequeña duda atrás ya fue. El éxito de la operación es que las preguntas sean muy concretas y perdón para el maestro que las respuestas sean muy concretas también. También, rápido. Sí, entonces no, dicen que vamos muy bien, sí. Victoria Cuacuad nos dice que vamos muy bien. Adelante, por favor. Bien. Este es un igual un breviario nada más que lo quería mostrar como todo como todo escrito en do ya no en la escala sino un poquitito como el resumen pues de las tensiones. Dijimos que se puede sustituir root por nine por uno por nueve y aquí está escrito el acorde. No, muchos me dicen eso es un mi menor pues depende del cifrado. El cifrado dice do max siete y trae su novena ahí y omitimos la fundamental o el uno. Ojo con los cifrados, cuando ustedes cifran jazz no es necesario poner las tensiones disponibles. Yo ya sé que mi músico toca o sabe entonces a veces con poner do max siete él o el músico que lo interpreta ya sabe que le va trece y que le va nueve. Si ustedes escriben trece nueve se le llaman de cortesía o a lo mejor saben que sus músicos no son expertos y entonces quieren que tensen con trece y nueve pero la verdad es que no es necesario es como cuando escriben la palabra swing en un arreglo los músicos saben interpretar el swing y el fraseo de los octavos en forma de tresillo no es necesario que escriban los tresillos pero si ustedes quieren aplicar una tensión que no es del tono que no hemos visto tampoco y no sé si nos dé tiempo de verlo la verdad pero si hay tensiones que ustedes van a intercambiar esas sí las deben de escribir porque son como yo diciendo que aunque sé maestro que le van estas tensiones diatónicas yo quiero estas otras todo lo que no pertenece al tono hay que escribirlo aquí está pues de cortesía porque es un manual obviamente la novena las oncenas en los acordes menores que sí les van hay varias opciones si se omite la tercera como en este caso de un do menor y se omite la quinta cuando se omite la tercera se convierte en un dice ahí sonido ambivo sería también tema de hablar de acordes híbridos que después en otra máster hablaremos de híbridos y policordios pero es suficiente entender que si yo quito la tercera y añado la oncena el acorde queda muy rico de este modo ahí está el acorde sin tercera maestro David dígame hay una pregunta de Antonio Sigala entonces él nos dice en un acorde de cuatro notas si el acorde es menor siete la trecena es el sexto grado el sexto grado es el sexto grado sí el tercero del segundo que dijimos que no le va por la falsa relación de tritono es trecena también ok y otra más y en un acorde mayor siete la cuál sería la oncena en un acorde mayor siete es la cuarta justa muy bien muchísimas gracias maestro que no le va recordar que no le va ok omitiendo quinta si tenemos el tercer grado y definimos bien la cualidad del menor en este caso es un do menor ahí sí está sí contra el otro ahí sí es cuestión de gustos también todo esto es cuestión de gustos cuando escuchan a Bill Evans Chick Corea o Michelle Camilo ustedes dicen es Michelle Camilo es Claire Fisher porque los voicings nos definen mucho en la personalidad de cada quien hay unos que están siempre muy atascados tuve un compañero en Berkeley que cada que tocaba algo aunque fuera un bolero nunca entendía qué era lo que estaba tocando porque pues ya están tan alterados que cada vez quieren más y más entonces ya es cuestión de del gusto de cada quien sí nos define mucho la personalidad y hay otros que yo personalmente no soy tan 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 denso y también así se identifica uno con la armonía con los estilos que estamos tocando puede ser rock ya me pasé déjenme regresar nos falta uno aquí está aquí hay una oncena ojo sostenida ok cuando utilizamos una oncena en un dominante o en un mayor la oncena debe ser sostenida no quiero causar confusión ya dijimos que al uno no le va la oncena y ya dijimos que el cuatro la tiene sostenida entonces este acorde tiene una oncena sostenida porque la oncena que es cuarta justa no le va y está quitando el quinto grado para dar espacio a esa oncena ahí está el mi el tritono y la novena y añadiendo la oncena sostenida se enriquece enorme este Berkeley tiene un concepto que se llama tendency tones las tendencias melódicas un fa sostenido tiende a ir al sol y si escuchan arreglos casi siempre que se utilizan las oncenas sostenidas suben a un sol por ejemplo hacen esto y resuelven por ejemplo entonces tendencia tones se resuelve el bemol siete por ejemplo regresa a un la un si bemol va a un la un fa sostenido va a un sol maestro David dígame perdón entonces hay una en el chat nos pone el maestro José Luis te pregunta si entonces no existe el voicing correcto es decir no se puede hablar propiamente de una corrección de un voicing si no es más bien cuestión de gusto esa es la pregunta del maestro José Luis a ver se trabó cuando dijiste no existe un voicing correcto si un voicing correcto es decir se puede hablar de que hay voicings correctos o incorrectos o más bien es cuestión de gusto pues mira la cuestión de los de los manuales de Berkeley que es prácticamente de lo que yo estoy hablando dicen algo muy muy este muy con respecto a esto dice que lo que está bien es lo que a ti te gusta como decía Debussy en realidad a lo mejor si maestrísimo José Luis no es que esté correcto no y de hecho las tensiones no disponibles nunca te dice están mal te dice son las que más agradable pueden sonar igual en los policordios cuando habla de policordios no te dice que estén mal unos u otros sino que dice que son los que más contrastan entre policordios pero que lo que a ti te guste adelante ahí tuve un alumno que cuando le hablé de armonía modal y cuartal yo le hablé de las notas editadas en armonía cuartal sobre todo en el frigio lo creo que son modos muy rudos el lo creo ni siquiera lo considera Berkeley como centro tonal y este y para quitar esas notas hay una técnica en la armonía cuartal por este alumno este que por cierto es fue mi doc el Mau Noveras que lo conocemos todos a él le gusta todo lo tenso y dijo no, no, no yo si lo voy a usar hizo unos arreglos vocales tan complejos que pues creo que sufrieron sus cantantes pero a él le gustaban todas esas disonancias y las escribió las escuché y dije wow nada más falta que te las canten y creo que después de varios ensayos las cantaron entonces sí yo creo que es es lo que a ti te gusta lo correcto con conocimiento de causa muchas gracias tenemos otra pregunta para ahorita ya para no no estar interrumpir tu idea pero nos pregunta Orfly de Leo nos dice yo tengo una duda vi en un libro de teoría que la oncena comúnmente va sostenida para alejar la disonancia de la tercera en ese caso mis guy tones serían los mismos sí las notas guías en realidad son las que le dan cualidad al acorde y la oncena extensión por ejemplo un max 7 es tercera y séptima un 7 es tercera y séptima descendida un 6 es tercera y 6 un acorde sin séptima es tercera y quinta pero el fa sostenido no es guía fa sostenido extensión y no tanto que lo aleje de la tercera sino que en un acorde triada max 7 o 7 la oncena genera esa no disonancia que puede no gustar y entonces se convierte en no disponible más bien en una triada mayor se utiliza la oncena sostenida para convertirla en novena mayor arriba del mi o del tercero y entonces la hace sonar más agradable si yo toco max 7 no puedo tocar el fa porque va a chocar pero si lo haciendo vea que belleza no lo separa le convierte en novena mayor y le da espacio para que brille esa ya sea max 7 o sea 7 ahí está es el típico final feliz del 1 max 7 con su oncena ¿no? mágico como Harry Potter algo así es mágico bueno otra pregunta perdón si hay una última perdón para que ya sigas adelante Carla Nieto pregunta ¿qué pasa si a un primera mayor 7 le pones 11 más? ya a ver otra vez cómo fue si la conozco ¿qué pasa si ¿qué pasa si a un primero max 7 le pones 11 pero le pone primero el signo de número y luego el 11 entonces la pregunta ¿qué pasa si a un primero max 7 le pones es la 11 más 11 un más un más más 11 yo supongo que está hablando de la oncena sostenida ¿no? sí que nos diga Carla a ver porque es que puso signo de número sí dice que sí 11 más o cuarta aumentada ok eso es exactamente lo que yo decía cuando al primer grado le asciendes la oncena lo conviertes en tensión disponible porque surge una novena mayor arriba de la tercera y es un acorde de intercambio lidio ese acorde del do max 7 con más 11 pertenece a sol mayor y el sol mayor el cuarto grado es do entonces eso es un tema de intercambio modal que también lleva su tiempo lo tendríamos que ver lo único que necesitamos saber es que intercambiamos de nuestro universo armónico como dice el manual de jazz composition tenemos un universo paralelo y como colateral que tenemos un montón de tonalidades y de modos que tienen más acordes que el que estamos trabajando y la magia consiste en poder tomar de donde quiero y convertirlo en parte de mi música y ese uno max 7 que dice Carla que pongo el más 11 lo obtuve de otro tono que es sol mayor para convertirlo en un uno y termino con el la oncena sostenida bueno eso es modal interchange gracias una última pregunta de Asael Martínez dice perdón maestro me perdí un poco hace un momento mencionó que no debía quitarse la tercera y la séptima pero en la imagen anterior había un ejemplo en el que omite la tercera podría explicar la razón de ese acorde sí las notas guías son terceras y séptimas cuando el acorde dice max 7 los acordes tradicionales en teoría tienen 1, 3, 5 y 7 como chord tones pero conforme fue avanzando la historia en el asunto de la teoría y los estudiosos pues fueron encontrando más cosas uno de ellos fue Berkeley que vio que el negocio de las pistas de baile con las big bands era grande entonces desarrollaron sus manuales y fueron creciendo en la misma teoría de la armonía encontrando acordes diferentes entre ellos se encontraban los que no tenían tercera los ambivos que se encuentran en los híbridos o que son parte de los suspendidos entonces cuando uno quita la tercera es porque la quieres quitar no quiere decir que siempre debas detenerla la quitas porque quieres ese sonido ambivo por ejemplo no trae tercera a veces no sabemos si es mayor o menor el acorde y de eso se trata entonces si tú la quitas que no te confunda la quitas porque tú quieres quitarla y como repito el tema de acordes híbridos son una combinación de la triada de uno con el bajo de otra estructura pero todos ellos no traen tercera así es que no te confunda el que hayas quitado la tercera en un acorde con oncena es para generar esa ambigüedad y es muy rockero el asunto de esos temas son muy muy rockeros de híbridos y de baladas la verdad es que se utilizan por todos lados venga otra más adelante maestro con el siguiente tópico vamos muy bien muchas gracias bien si ya vimos cómo manejamos tensiones en una tonalidad mayor la menor es lo mismo pero no nos da tiempo de hablar porque su relativo es un mayor ya hicimos cuatro voces ya sabemos ponerles tensiones es el tema siguiente que tengo aquí ahora es como abrirlo porque lo traigo cerrado cerrado quiere decir nota tras nota sin brincarme una y no exceder la octava el tema de mechanical voicings que da acordes abiertos el primero que trata Berkeley son los drops los drops quiere decir dejar caer drop quiere decir una gotita o dejar caer y la verdad es que son mecánicos porque si mi cerebro maneja el four way close de una manera hábil y rápida y puedo una progresión armónica la puedo desarrollar rápido en mi four way close con tensiones mis drops me van a hacer escribir para quien yo tenga enfrente si tengo tres o cuatro personas hasta cinco o más bueno puedo duplicar mis drops son mi salvación y salen del four way close entonces esto nada más es un es un ejemplo si le quieren tomar una foto a las cifras voy a cambiar ahora de compartir porque me voy a otro archivo voy a darle stop y a compartir uno más creo que ya se está compartiendo uno que dice four way close si verdad este nada más es es un ejemplo rápido del four way close de lo que dice Berkeley este que es cuatro voces en posición cerrada y está diciendo que sus notas agudas o las de arriba su lead es un chord tone o una nota de acorde pueden definir el acorde con puros chord tones y tampoco pasa nada ese es el ejemplo que está aquí por ejemplo un fa max 7 pues simplemente do mi fa la son simplemente acordes no chord tones este trae sexta por ejemplo entonces está diciendo justamente lo que hablamos de las tensiones nada más para fortalecer este fa sol si re es un sol 7 que en vez de sol le puso la también le puso novena de mol al do max 7 le puso novena que es el re y al fa 6 le puso tres sena que es el sol si bien nada más fortalecimos el asunto del four way close y ahora nos vamos a los drops que se nos acaba el tiempo a ver si ahora si están viendo drop 2 y si maestrísimo se ve drop 2 perfecto drop empezamos con el drop 2 y quise grabarles todos esos pero la verdad es que no tiene tampoco caso tengo algunas grabaciones que hice ayer en mi logic con sonidos de metales como viene ahí les recuerdo que son ustedes los que saben los rangos de sus instrumentistas y no tienen que ser metales puede ser una combinación de instrumentos el drop 2 es dentro de un four way close es un acorde que va a abrirlo porque la segunda voz las voces se cuentan de arriba hacia abajo uno dos tres cuatro es decir que este acorde de aquí está medio borrosito bueno ahí se ve este acorde de sol seis sus notas son sol mi re y si la voz uno es sol dos tres y cuatro quiere decir que el mi como pueden ver este mi se pasa para acá y eso es drop dos se tira sol mi re si en este caso el acorde si sol mi re el que se tira es el sol si sol mi re y queda aquí perdón los voy a tocar el primero es así y dropeado quedó así el segundo es así y dropeado quedó aquí mi sol si re de abajo para arriba es el otro y queda así y el último de arriba para abajo perdón mi re si sol y dropeado queda así tengo dos a ver si se escuchan los dos primeros maestrísimo me dice si se oye es este está muy quedito ¿verdad? voy a ponerlo otra vez a ver si se oye si se oye ¿sí? ok ok lo voy a poner y este es el primer acorde ahí va el drop la nota de abajo tirada ahí estuvo ahora vamos a ir este cerrado y ahora el si tirado no tengo el bajo el bajo si lo tengo vamos a irlo con bajo porque lo tengo miotado no creemos a los bajistas ahí va se oyó más grave va el otro maestrísimo ¿si se oyen? si si se oyen JD Zapata pregunta entonces si los drops son inversiones este no exactamente aunque resulta una inversión pero la teoría de la inversión es ir pasando una nota para arriba o para abajo ¿no? de cómo viene el acorde es una especie de inversión por decirlo así aunque nuestro pensamiento nunca es como una inversión tú define tu acorde como lo quieras tener tal cual como lo vimos en el módulo anterior las voces que tú designes la segunda de arriba para abajo la mandas para abajo creo que es mejor pensamiento que estar pensando cómo lo voy a invertir ¿no? porque la inversión simplemente es pasar una para arriba o la de arriba para abajo esta es pasar la dos una octava es una octava abajo es una octava se tira completamente creo que está mejor el pensamiento pero bueno vamos a ver un ejemplo del drop 2 aquí hay un ejemplo en mis acordes simples como el que nos acaba de preguntar fíjate un fa max 7 cuya voz 2 está aquí este sol menor cuyo sol está aquí este la menor el la está aquí este si bemol todos la voz 2 están tiradas tiradas dropeadas para mochilearlo un poco están dropeadas vamos a ver si se oye voy a quitar el bass de ese ejemplo el ejemplo en 4 way close ahora va dropeado y de abajo se notó la voz de abajo se notó más amplio abierto o sea la idea es abrirlo por eso les decía que es un pensamiento este muy muy práctico de pensar y se les llaman mechanical porque mi pensamiento 4 way close me definió el drop de inmediato y la conducción de voces queda perfecto como pueden ver 1, 2, 3 aquí tengo 4 metales que pueden ser trompeta alto tenor barítono o trombón o sus voces de cuerdas que pueden ser violín 1, 2 viola y chelo por ejemplo cualquiera que ustedes tengan voy a continuar vamos rápido porque si no no acabamos el que sigue es el drop 3 como ustedes pueden ver tiene la lógica de que si tiré 2 en el drop 2 pues tiro el 3 en el drop 3 el drop 3 va a tirar mi tercera nota este es el mismo acorde que teníamos en el anterior mi mismo sol mi re y si que en el otro tiró el mi ahora va a tirar este es el re que está una octava abajo ojo los ejercicios que estamos viendo son todos drop 2 o drop 3 o como veremos el otro no quiere decir que ustedes van a hacer un arreglo usando solo drop 2 o solo drop 3 por ejemplo guitarras y pianistas usamos mucho el drop 2 muchísimo el 2 4 lo usamos para acompañar pero no quiere decir que voy a hacer mi arreglo con drop 2 y me va a quedar bien chido no el drop 2 3 2 4 todo se utiliza en conjunto es una técnica o un entrenamiento como verán al final por eso voy corriendo para que vean un arreglo pequeño de 4 aces tocado por una big band con diferentes drops y otras técnicas que se llaman spread voicings que también los veremos en otra ocasión este drop 3 como tira la voz 3 si se dan cuenta del ejemplo anterior si el ejemplo anterior quedó un sol este sol este mi perdón y este tiró el re un pelito más abajo el drop 3 sirve para abrir más el acorde si yo estoy en una en una melodía muy abajo muy cerca del centro de mis límites de intervalos low interval limits los intervalos graves que empiezan a generar confusión en mis acordes después del mic 4 o 3 ya no es conveniente usar voicings ya es la región del maestrísimo Alonso ya se enojan los bajistas porque chocamos con ellos generamos intervalos que ya no están claros en inglés le llaman muddy muddy es fangoso lodoso pero pues es algo no claro al oído y la onda grave es muy grande así es que cuando ya me voy muy abajo en mis acordes tirándole al índice 5 o al central mis acordes tengo que manejarlos más bien 4 way close cerraditos cuando empiezo a abrir o a subir puedo empezar a usar los drops el drop 3 abre más que el 2 así es que ahí es cuando empiezo a combinarlos y conforme mi conducción también venga navegando vamos a oír este en su posición cerrada y en su drop 3 bueno voy a tocarlos porque no los grabé todos este es el mismo anterior que ahora queda así ese re vibra por mi cuarto aquí que le hace falta un esponja el otro es y drop 3 el siguiente y drop 3 el siguiente y drop 3 tengo el primero grabado vamos a escucharlo ahora el drop se oye clarísimo se oye ¿no? es la diferencia uno más agudo que el otro en este caso yo se lo di a un sax barítono ¿hasta ahí va bien? ¿alguna pregunta? vientos vamos a ver un ejemplo de drop 3 una vez más el que preguntó de la inversión mira que fácil es mi acorde cerradísimo de 2-6 mi do la y sol entonces es mi perdón aquí mi do la y sol mi siguiente acorde sería do la y este sol va aquí abajo y vean la conducción y la línea melódica que se forma en la voz dropeada para cualquier sax metal cuerda cello es algo muy cómodo los drops cuando ustedes los desarrollan bien y tienen ya el entrenamiento genera conducción de voces automáticas por eso es mechanical voicings pongan esto a cantar a alguien un barítono y lo va a cantar sin líos sin tantos brincos ni saltos el tip es que cuando vean muy brincadas sus melodías dropeadas quiere decir que no están haciendo bien sus four way close y algo están manejando diferente vamos a oír este ejemplo en posición cerrada y en drop ahí va dropeado lo voy a repetir a ver si que se aprecie viene si se escuchó ¿verdad? si se oye la voz de abajo como cambia quité el bajo porque me di cuenta que al poner el bajo aquí como retumba no deja escuchar bien el acorde en drop va bien si se alcanza a escuchar este nos están preguntando si hubiera oportunidad no sé de que nos compartieras los pdf de esta de esta este digo aunque estamos tomando capturas de pantalla pero si al final hubiera chance de tener digamos la presentación tal vez sería una herramienta muy importante si al final te la paso ¿qué hacemos? si yo creo que habría que descargarla en el chat a ver si lo logras yo siempre tengo un trabajo horrible con eso y si no me la pasas y la repartimos yo les dejo mi correo electrónico maestro José Luis Bautista nos dice ¿cómo decidió qué drop usar? ¿depende de la dotación musical de instrumentos? ¿depende de qué perdón al final? depende de la dotación ah este son dos cosas distintas la la dotación de instrumentos es depende del rango y de digo y de lo que tengas enfrente y en el bolsillo mi querido José Luis saber de cuánto dispones ¿a quién tienes? un barito no es más caro que un señor que cante grave entonces la dotación son los rangos y el drop va a depender de tu arreglo y tu melodía melodías graves y agudas usan agudas vamos ahorita al siguiente drop que es 2-4 y es para melodías agudas aquí está un 2-4 abre más porque va a tirar el 2 y va a tirar el 4 un drop 2 abre menos porque solo tira el 2 y un 4-way close no tira nada entonces se mantiene cerrado en la parte de abajo así es que si tú tiras un drop 2 en una melodía aguda el acorde sigue sonando agudo ¿sí? dime José Luis más bien depende de la dotación que me esté dando la orquesta o el grupo o el artista es mi pregunta el artista me dice yo tengo una sección de alientos que consta de dos trompetas un trompón y un saxofón entonces mi pregunta es yo el drop que voy a usar para el arreglo depende de esa dotación pues mira el paso 1 es esa dotación que te dieron qué registros tiene por ejemplo la trompeta es soprano el violín uno soprano etcétera o sea ¿qué te dieron? si te dieron puros sopranos pues ponlos a chillar pues ya está grueso puro agudo o sea ¿a quién te dieron? y entonces sí ya puedes decidir como tú dices qué tengo si la orquesta o la dotación está bien bien distribuida puedes hacer lo que tú quieras ahorita vas a ver el ejemplo final y vas a ver que hay cinco voces ya no hay cuatro entonces ya tú verás a quienes tienes ahí y si no pues hasta un tecladista te hace las voces que le falten y ya se complementó pero sí la dotación que tienes es bien importante ¿sí? bien ¿alguna otra pregunta? ¿no habrá? no, seguimos gracias bien el último drop se llama dos más cuatro o dos y cuatro porque tira la voz dos y tira la voz cuatro ¿sí? y como ya dije antes se usa para abrir más el acorde aquí puse uno en rojo que es el que el que yo grabé por ser el más agudo todos se pueden tirar ojo ojo la violación de intervalos graves es otro tema que si yo tiro dos cuatro se va a abrir mucho y ya tiene que ver con las cuestiones de acústica de los ingenieros de zumbido ellos saben también por qué se generan estos acordes que cuando el maestro Alonso toca su bajo dices ¿qué está pasando? y es que ya me fui muy abajo ¿sí? ya estoy muy grave y a veces ni sabemos qué porque lo revisamos de uno en uno y todo suena bien y a la hora que sonamos en conjunto y suena el bajo ya con todos ahí es a donde se generan digamos esas violaciones de intervalos entonces no todos podemos hacer drop dos cuatro sí podemos hacer drop dos en los agudos o four way close pero sonarán muy chillones o muy altos en este caso yo elegí este de aquí voy a tocarlos todos es el primero y drop dos cuatro sería así el segundo y drop dos cuatro sería así se oye cómo se abre el tercero y drop dos cuatro y el último se abre voy a tocar en los metales que hice este último muy agudo y se compuso se compuso quiere decir que le quité lo agudo no es que estuviera mal fíjense la nota más grave no se oye ese a ver si aquí se oye bueno algo se oye este hay un pasaje igual déjenme mostrárselos un ejemplo es este como pueden ver está bastante amplio ya el drop dos cuatro este es en posición cerrada y aquí tiró el dos este si bemol está tirado y luego tiró el cuatro fa que queda en la voz de abajo igual pero un octavo abajo de sus drops lo único que van a hacer es asignar al instrumento que le corresponde en la dotación que José Luis eligió los cuatro que tú tienes ahí les queda ninguno va aquí por ejemplo estos cuatro tenían este una posición pero aquí cambiaron si uno dos tres cuatro cambiaron ustedes nada más asignan las voces como quedan y listo vamos a ir a ese ejemplo posición cerrada abajo dropeando ok si se oyó ¿verdad? perfecto sigue sin sin bass sigue sin bajo pero a ver vamos a irlo con bajo para que no se enojen en los bajistas a ver si se oye el bajo ¿eh? venga va abajo dropeado perdón ese era el dropeado ahí va ahora sí bien les decía que el bajo no deja apreciar bien los drops lo voy a montar hasta aquí vamos bien porque nos queda poco tiempo y voy a hacer el último ejemplo en donde ya se conjuntan varias técnicas en un pasaje este melódico armonizado y tiene varios drops la melodía creo que sin querer se las puse es esta esta es una melodía este tocada por una banda de metales ahí trae la cifra no nos podemos detener a analizar por qué están en esos acordes ahí son otras técnicas de aproximación se llaman se utilizan aproximación cromática por dominante por paralelo etcétera hay varias cosas pero lo único que quise ponerles es el ejemplo para que se den cuenta la armonía y ojo hay unas técnicas que no vimos que se llaman spread voicings y otra que se llama double lead o doblar el lead doblar el lead quiere decir que en mi acorde que yo elijo por ejemplo este fa menor puede ser tan simple como la puede ser fa mi bemol y do ese puede ser mi fa menor si yo doblo el lead entonces paso el la bemol una octava abajo y así ya tengo cinco voces sí y ahí tengo mis cinco metales por ejemplo para una big band o para un este grupo de cuerdas donde hay violín uno, dos viola, chelo y contrabajo tengo mis cinco voces ya tengo una para cada quien entonces la parte más fácil de hacer cinco voces es double lead double lead down quiere decir que duplico hacia abajo aunque puedo hacer double lead up que duplico hacia arriba este la bemol estaría tocado arriba por un flautín por una flauta a lo mejor ahora a José Luis le dieron un picolista ¿no? maestro ya te dieron alguien que grita muy agudo entonces ya depende de ustedes qué hacer con los instrumentos que tengo el double lead es siempre aconsejable porque cuando manejamos una banda tocando todos diferentes voces al doblar el lead se fortalece la melodía y se pierde obviamente mucho menos o ni siquiera se va a perder porque la estamos fortaleciendo con dos diferentes instrumentos entonces aquí queda el pasaje armonizado ¿sí? aquí hay drop 2 toda esta sección aquí hay four way close aquí hay otro drop 2 aquí hay four way close aquí hay un drop 3 lamentablemente el ejercicio busqué que hubiera un drop 2 4 pero lo que lo que tiene es esta sección que se llama spread voicings y aquí spread que no nos vamos a meter porque se nos acaba el tiempo y además ni la tengo preparada con los spreads spreads es una combinación entre drops y spreads este pasaje está armonizado así como lo pueden ver si vemos el inicio es el acorde que yo les decía fa menor es la bemol fa mi bemol do y la bemol el fa está dropeado esto es drop 2 y el la bemol está duplicado ahí tengo cinco metales que fácil pueden ser mi trompeta que es mi soprano mi mi alto mi tenor mi trombón tenor y mi barítono por ejemplo si se lo dan a cuerdas obviamente este es pasaje de big band por eso es veloz pero se lo pueden dar a sus cinco cuerdas a cinco maderas o a combinación de lo que ustedes quieran este acorde es un 2-7 lo mismo la nota que seguía era mi que está aquí dropeada re si y sol el primero es así lo voy a dropear el segundo es el do el tercero vuelve a ser un fa menor el otro oiga que bonito choque estos están en posición cerrada si no fue necesario dropearlos o el simplemente el maestro que hizo este arreglo no quiso dropear porque porque las mantuvo cerradas aquí que hay cerradas aquí debe haber un drop 3 vamos a checar ya vimos drop 2 aquí ya vimos 4-way close todos estos están cerrados y duplicados el lead aquí vuelve a estar cerrado este es un acorde completo si lo ven no trasnota si bemol es una oncena si fa la do re do están cerradísimos son acordes cerrados el drop 3 aquí está aquí está el 3 que es el fa sostenido en este acorde que es do do sostenido la este fa sostenido está dropeado que es la voz re y do este es el original si no dropeo y dropeando queda así ok de aquí en adelante estos acordes se llaman spread voicing y se manejan de otro modo son conforme la conducción que tengan de hecho aquí la melodía está doblada pero hacia arriba no hacia abajo si el acorde por ejemplo es un 2-7 aquí por ejemplo dice spread voicings a partir de este si así es que no nos metemos en el rollo de los spread voicings sino en el tema de los drop 2 drop 3 no hubo drop 2 4 4 way close es una combinación y este vamos a escucharlo para para degustar como se oye es un pasaje muy breve lo voy a tocar varias veces pero en este en este punto se va a escuchar estos dos compases nada más empieza con una batería déjenme ponerlo y buscarlo a ver por aquí anda a ver si no está muy fuerte voy a checar el audio creo que está fuerte ahí está bien ¿no? creo yo va creo que estuvo muy fuerte ¿verdad? ¿se pasó de volumen maestrísimo? bajar un poquito y este y antes de que bueno hay una 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 petición en el chat nos dice Jesús que se perdió un poquito en los spreads si podrías repetir un poquito el concepto de los spreads por favor los spread voicings este como como la palabra lo indica son acordes abiertos se manejan libremente no son drops no son mechanical voicing ni salen del drop dos cuatro por lo general están hechos para cuatro y cinco voces con melodía dada o no melodía dada en este caso está la melodía y casi siempre quien está abajo es la root si ustedes ven en estos que dicen spreads el dos sostenido tiene dos sostenido el sí tiene sí esa es una como de las bases para el spread se asigna la root o la inversión a la nota de abajo ¿sí? por lo general mis notas siguientes busco que sean las notas guías por al que preguntó de las guy tones mis siguientes notas busco que sean core tones es decir lo de abajo le llama foundation el manual busco mi base en las notas primeras de abajo y trato de dejar las tensiones hacia arriba ¿cómo manejo spreads conforme venga mi conducción? como pueden ver estos se manejaron de una manera parecida al dos y sostenido sus cuatro al re sostenido fíjense qué acorde hizo el do sostenido por ejemplo es este y el re sostenido lo está manejado de una manera paralela por eso ahí decidió hacer spread voicings en vez de mechanical voicings se fue para arriba su melodía y tú con tu conocimiento musical distribuyes las voces de una manera un poquito más tradicional como ese cuarteto coral que estamos acostumbrados en nuestras primeras clases de armonía no es exactamente así pero así lo tienes que manejar vas viendo de dónde viene metes tus cortones abajo y arriba tratas de dejar las tensiones esos son spread voicings y lo maravilloso del spread es que de la nota más grave que puede ser tu barítono o tu bajo o quien está cantando lo grave a la siguiente voz puede haber hasta doce una doceava o docena o cómo se dice maestrísimo una doceava si tú tienes un do en tu barítono tu siguiente nota puede ser un sol imagínate el span que puedes hacer en tu acorde span es lo que hay de la nota más grave a la nota más aguda entonces si tú utilizas mechanical voicings como drops estás un poco limitado a lo que resulte de tirar el dos el tres o el dos cuatro y ya no lo puedes abrir más entonces el spread voicings viene a ayudarte a seguir abriéndote como puedes ver el ejemplo el spread voicings se usó cuando se subió más la melodía cuando las melodías se trepan hasta el techo es cuando usamos spread voicings porque entonces nos puede dar un span como nosotros tengamos gana o dotación así es que el spread voicings sí tiene su te lo expliqué un poquito así ampliamente pero tiene su entrenamiento más a conciencia y el mechanical voicing que es el que decidí hoy salen muy natural y son muy fáciles de usar por eso es que también no me dediqué al spread voicing bueno entonces lo volvemos a escuchar que ya se va a acabar tenemos como minutitos de preguntas ¿verdad? 10 minutos sí maestro voy a poner creo que ahora va sonó riquísimo si se escuchó otra vez por favor porque escuchamos nada más el final va de nuevo la banda ahí va satura un poquitín ¿verdad? sí se oyó mejor muchas gracias sí ya o lo quieren volver a oír una cuarta ya no ¿verdad? este si gustas ahí lo tienes una última vez para que lo apreciemos otra vez gracias y a cobrar como dicen ¿verdad maestro? exacto gracias este es un ejemplo de de armonía como pueden ver algunos acordes ni siquiera traían la novena ¿sí? no es necesario tensarlos todos este a veces el gusto está en en otro lado por otro lado y no nada más en la saturación de tensiones en este ejemplo hay unos unos acordes que tienen tensiones otros que no el manejo de drops combinados con spread voicings es necesario entonces yo pensaba que esa era la pregunta de José Luis de cuál drop usar y es depende de tu melodía y ya la dotación es la que ustedes la que ustedes tienen o con la que cuentan y ustedes deben conocer sus rangos y registros para asignarles esas voces bien entonces ¿alguna pregunta? muchas gracias no sé si puedas dejar de compartir pantalla para que te veamos nos veamos todos y tenemos unos minutitos pero este bueno ya el maestro José Luis nos hizo favor de hacer un grupo de whatsapp para compartir el pdf entonces tal vez si tú nos mandas directamente a ese grupo o me mandas los pdf y ya los compartimos ¿sí? está incluyendo un grupo de whatsapp un grupo de whatsapp sí todo este material que es el que me estás diciendo sí por favor este otra cosa este bueno pues ahorita nos has abierto un panorama muy general entonces si alguien de quienes está aquí se quisiera acercar a ti como para recibir una información más este más detallada no sé si nos puedas compartir tu celular para un whatsapp tu correo electrónico no sé si lo puedas en el chat si lo puedas escribir en el chat y entonces así se pueden conectar directamente contigo para algo así más más particular que tuvieran sí ahí está ya el chat del maestro y bueno antes de tenemos minutitos para unas preguntas este curiosamente el maestro David pues es amigo de muchas gentes también es amigo de Marco Durán Marco Durán nos va nos va a hablar de también va a venir a hablarnos de armonía moderna pero él es guitarrista entonces es muy interesante que también asistan a esa clase para ver el punto de vista de un guitarrista que también tienen ellos la magia de tocar muchas notas simultáneamente sí y este y entonces que vean este otro punto de vista ya está ya está en la sala el maestro Marcos Milagres le vamos a pedir un minutito para que todavía nos quedan unos minutitos que tengan un par de dudas sí con el maestro David que yo nunca había visto alguien que hablara con tanta pasión de cómo suena un acorde eso es remarcable en ti maestro que cómo te emocionas con el sonido de un acorde entonces bueno tenemos unos minutitos si alguien alguien tenga duda prende su micrófono y formule la pregunta yo maestro bueno como lo escribí en el chat quería ver si nos podía recomendar algún libro de armonía moderno que sea muy completo que nos pueda usted recomendar maestro sí bueno hay bastantes el libro déjame acordar de donde yo saqué este material se llama en inglés modern voicings y quiere decir voicings modernos es de Berkeley precisamente y la gran cantidad de ejemplos que saqué están en ese libro el otro es arreglo 2 o se llama arreglo 2 que de hecho les imparto aquí a los de la UAC es arreglo nada más se llama arreglo 2 ese libro es una joya teniendo arreglo 2 en tu cerebro estás listo en la guerra sin pandemia muchas gracias maestro perdón hay varios hay varios micrófonos abiertos entonces se hace un poquito de collage sí entendimos lo que nos dijiste pero pero sí hubo que poner atención alguna otra ¿quién es el autor de arreglos 2? pregunta Felipe déjame ver déjame ver cómo creía yo que era Ted Pease pero el otro es Ted Pease y este déjame buscarlo aquí está se llama también es Ted Pease Ted Ted T-T-E-D P-A-C y Bob Franklin ¿quieren verlo en pantalla el libro? sí por favor déjame compartirles la imagen ¿dónde quedó? aquí quedó yo no lo ahí se lo están viendo creo ¿no? sí ese es una maravilla el libro está dedicado como a la Big Bang pero en el inicio el mismo Ted Pease dice que no es para Big Bang es para la dotación que ustedes quieran y el otro es el mismo autor el que te dije de Modern Voicing creo que también es Ted Pease listo ya lo puedo quitar de ahí ¿verdad? sí muchas gracias bien maestro Alonso se apagó su micrófono Araceli gracias hola no te veo prende el video muchas gracias ahí está ahí está Carlita Nieto gracias Araceli gracias Carla vamos a terminar ahorita para que tengan cinco minutos para estirarse servirse un café este este si estirarse un poco y entramos a las 12 con el maestro Marcos Milagres que ya está con nosotros en la sala maestro David pues muchísimas gracias te agradecemos tu pasión y tu claridad para mostrarnos pues estos temas que pueden resultar tan complejos pero tú los haces ver de una forma tan simple y tan este y pues tan tan accesible y ya nos acercaremos a ti porque pues si nos damos cuenta que hay muchísima este información que tú nos puedes ir facilitando muchísimas gracias David David